Hola, muy buenas a todos, soy Knepper, y a diferencia del anterior, que era este de aquí, el espantapájaros este, que lo hice, ya visteis en el vídeo, sin comentar ni nada, ahora hemos saltado a esta señorita, y como es un pelín más complicada, aunque se puede hacer con muchas clases distintas, no hay problema, podéis ir con cualquiera que tenga un mínimo de defensa, la podéis hacer. A ver, pega fuerte, sí, pero a ver, esto estamos viendo de que está encarado a que se pongan bufos, bufos defensivos, para que sea un pelín más complicado, pero no tenemos problema porque tenemos la Summon de Magna, que es Lumineria, y Lumineria al ser invocada quita un bufo, tenemos muchas fuentes de quitar bufos, tenemos, yo por ejemplo tengo a Shiva de luz, quita bufos, tengo a Mahira de luz, quita bufos, tenemos también, para evitar todas las fuentes de daño que pueda hacer, voy con Vira, o sea, es prácticamente imposible que me pueda matar esa bicha, pero bueno, siempre puede darse una oportunidad de que nos haga daño, entonces, vamos a ir con precaución, y voy a mostraros con qué estoy haciéndola. He cambiado la clase, obviamente, porque no puedes ir tan a lo yolo, ya aquí hay que microgestionar, a no ser que tengas una cosa muy, muy, muy de late, que va a ser un pelín lento, porque si lo haces en full auto va a ser un pelín lento, ya que se pone bufos defensivos. Si tú lo microgestionas, quitas esos bufos y le revientas más rápidamente, entonces es una forma de que la gente esté un pelín más activa en este sentido, creo yo, pero no es un gran problema, ya os digo, es un boss relativamente sencillo de poder matar. Y bueno, voy a mostraros primero de todo, aquí vemos que vamos a entrar en ella, y ¿con qué estoy yendo? Bueno, Lumineria por Lumineria con esta parte. Vamos con Paladin, y vamos aquí con Vira, con este señorito, y vamos con ella. Ya veis que ni siquiera hay aguasiva, porque no me es necesario con esto todo. Vamos a ir con un poquito de Crest, ya que esto se beneficia un poquito entre ellos de hacer Crest, y en verdad, la backlane no voy a entrar en juego. Estas señoritas están aquí porque tienen una sub-skill al ser aliadas, que van a poner un pequeño buffo a los demás simplemente por existir. Y bueno, ¿esto de qué se trata? Pues esta señorita quita bufos, esta señorita tanquea y hace un daño tremendo, y tenemos aquí a la protagonista por si acaso. Que ya os digo, no va a ser necesario. Se puede hacer con muchas cosas distintas, se puede hacer de muchas formas distintas este boss, no es problemático. ¿Y las armas con las que estoy yendo? Bueno, a ver, los personajes ya veis están aquí con el más 300, pero no es para nada lo más importante. Y vamos a ir con esto de aquí, defensivo. Ya os digo, no me quiero complicar la cabeza con este enemigo. Esta es la parte que usaba en la Guild Wars en el máximo nivel de dificultad. Y veréis aquí que hay una pequeña cosita, que es el tema de las arpas. Esto, si tuviera más arpas todavía, pues sería muy distinto. Por ejemplo, no tendría por qué llevar este arpa de aquí, que es un poco XD, pero es porque es un arpa. Y tenemos aquí la seráfica, el arpa de Juni y esto. Que el arpa de Juni, para lo que sepáis, es que con el número de arpas que tengas, pues ayudas un poquito al daño. Y al fin y al cabo, esta es una parte muy defensiva, y con esto podemos adquirir mucho daño. Entonces, ahí no tenemos problema por ello. También tenemos aquí el arma esta, que es la de Astra, que también aporta mucho daño. Y básicamente es eso, cuatro espadas. Una de ellas la he conseguido defensa por Chiripa, pero ya veis, no es nada, nada complicado jugar con esto. Esta es la de los dracónicos, para quien no la conozca. Son relativamente sencillas de obtener. Simplemente hay que utilizar, hay que hacer unas cuantas veces en Lingwar y en las compras. Son muy fáciles de obtener y os proporcionan un buffo defensivo muy salvaje. En el tema de Summons, bueno, vamos con, aquí veis, Lumineria. Y el resto son, la de Arcarum, para que nos dé un poquito de ataque y vida. Tenemos a Belial, para que veáis incluso que me puedo permitir ir con Belial, de que te reduce un poquito la vida, a cambio de ganar un poquito más de daño. Esta es una forma de obtener el daño que no tienes de otra forma. Tenemos aquí el Cebu, porque nunca viene mal. Y tenemos aquí las señoritas estas, que nos van a, vamos a utilizarlas al principio del todo, para ponerle un debuffo al enemigo que incrementa mucho el daño que vamos a pegarle a lo largo de la partida. Después, estos son básicamente para tener más vida. Entonces, voy a tener una salvajada de vida, pero una locura, y ya veréis de que no me va a poder matar. No me puede matar, pero aún así es un boss al que, a lo mejor, hay que tenerle un pelín de miedo a niveles inferiores. Pero bueno, vamos a, primero de todo, tirar a Islas Angelitos. Miserable Mist, lo de siempre. Vamos a hacerle un golpe fuerte al principio. Esto se lo vamos a poner a ella. Y ahora, cuando se reseten, la volvemos a aplicar. Esto es muy, pero que muy bueno este señor. Este es uno de los mejores que hay de San Valentín, por eso decirlo. Porque si vas con Crest en Luz, este señor siempre va a aportar. Ya veis, cada vez que tira esta habilidad consiguen todos Crest, y las Crest van con las Angelitas que están ahí a la backlink. Ya veis, metemos un montón de buffos estaqueables de defensa bajada y ataque bajado, por lo que es más difícil incluso que nos pueda llegar a matar. Y nada, a pegarle. Ahora, Vira es nuestro tanque y nuestra mayor fuente de daño. Porque aquí, por ejemplo, podríamos cambiar a Vira por la Cubira, pero Cubira atrae mucho el daño sin mitigarlo. En cambio, Vira mitiga muchísimo daño al mismo tiempo que lo atrae. Podríamos también cambiar a este señorito y quitarnos la fuente de las Crest por Cubira, ya os digo, pero hay que tener cuidado con el tema de que ella absorba demasiado daño, ya que puede reventarse a sí misma. Queremos que la que tanque es, es esta señorita. Nada, ahora vamos a continuar. Tiramos a esto para ganar más multiataques. Esto aumenta el daño que podemos recibir, pero ya os digo, pegué lo que pegué y ya veréis de que mi vida no va a bajar mucho. Y estáis viendo que mi protagonista tiene ahora mismo 84.000 de vida. Así que sí, está duro. Y pensar de que no tengo ninguna espada de 7. Las espadas de 7 aumentan una burrada. Aquí podría estar con 130.000 de vida fácilmente con varias espadas de 7. Además, es luz. Las espadas las vamos a potenciar. Y ya veis que voy con Juni y con un garpa más. Ni siquiera llevo la Cosmos, que sería la multiplicador de efectividad de las espadas. Y ahora, bueno, ahora va a venir un trigger que va a venir con su Boggy. No nos preocupa, así que vamos para allá. Voy a haber puesto una habilidad que tiene en mi paladien para evitar debufos, pero no me preocupa porque todo va a ir a Vira y Vira es inmune ahora mismo. Y vemos que tenemos aquí el primer problemilla, que sería este de aquí. No pasa nada. ¿Por qué? Bueno, primero vamos a poner esto, que es el tema de los debufos para después. Y podemos tirarlo con esta señorita. Ya veis, tenemos muchas cosas donde coger. Estamos en luz. Ahora mismo Vira tira esto, que ya no tiene el mitigador de daño. Y vemos aquí a Makhira, que cada vez que se acumula cierta cantidad de daño, ella va a pegar con las gallinas y quitar otro buffo más. Así que, ya veis, esto es un toma y sigue todo el rato, que le vamos a estar reventando la cara. Ahora mismo tiene un buffo de ataque. Me da igual, porque todo se lo va a comer Vira, y ahora mismo Vira está muy potente. Bueno, me la ha pegado a la protagonista. Bueno, no hay problema. Vamos allá, con esto de aquí y con esto de aquí. Ya veis, la cantidad de dibujos que le metemos con este señor son una burrada. Y le estamos metiendo también esto de aquí, de las gallinitas, que es que encima le bajamos más el ataque. Y está el tema este, de los daños cada X cantidades. Prosigamos. Y básicamente es eso. Tenemos dos luminerias para quitar el buffo principal y después pegar más veces. Los buffos que se pueda poner ella no nos molestan, gracias a ello, ya que las luminerias se van a ir escalando una con la otra. Y en caso de que quisiéramos hacer un megaburst, tengo ya el cebu, que ahora mismo ya tenía dos stacks. No conseguiría el tema de ponerle el buffo, el debuffo que aumentaría mi daño, pero bueno, no es un gran problema ahora mismo. Vamos a ponerle en Viserable Mist. Vamos a hacer esto, que nos aumenta la barra a todo el mundo. Y esto de la gallita. Y para adelante. Esto ya le pone ahí a la mitad. Y veis que estamos todo el tiempo con un buffo muy, muy grande de mitigar daño de oscuridad. Así que, ya veis, 3000 de daño. ¿Qué es eso? No es nada. Ay, por favor. Vamos aquí con las Pixies. Y vale, se ha puesto un buffo defensivo. Ese lo voy a quitar para que entre más fuertemente el daño que obtengo. Ya veis. No hay nada que temer con este enemigo. ¿Puede ser lento? Sí, lo es. Pero no hay nada que temer. Vamos ahora a hacer esto. Y esto es muchísimo daño que le va a entrar ahora. Bueno, ahí me han puesto el buffo de regeneración de vida. Que encima el bicho este, aparte de meter muchos de buffos al enemigo, te pone buffos a ti. Y son buffos relativamente buenos. Uno de ellos, ya veis, es el de aumentar la barra. Que no viene nada mal. A ver, Bira ahora va a hacer lo que quiera. Porque el siguiente turno va a tener doble o aquí. Y eso va a destruir por completo a nuestro enemigo. Pero bueno, aquí tenemos a Makira. A Makira. Makira es muy muy buena. Yo en tierra no la estoy utilizando ahora mismo porque no me hace falta. Pero es una de las buffadoras más potentes que hay. Vamos a ver. Vamos a ponerle la bendición esta a la prota. Y vamos a poner esto porque... ¿Por qué no? Convertimos todo el daño en oscuridad. Pero bueno, este es un boss de oscuridad. Así que no hay problema. Pero nos pone un pequeño buffo. Bueno, ¿de cuánto es? 80% de rucio de daño. Y pensar que tenemos aquí a Bira con Aegis. Así que somos prácticamente inmortales este turno. Tenemos ya los 3 stacks de Belizebú. Así que ahora podríamos tirar a Belizebú y reventarle. Ya veis, todo el daño venga a Bira. Bira reduce por cantidad de daño. O sea, cada fuente de daño que le entra, ella reduce cada fuente individualmente. Así que si esas fuentes no superan cierto límite, las ignora. Y ahora pues tiramos aquí a Belizebú. Que ya visteis que Magira quito el primero de los... Hola, bien. Ahora empiezan los... Antes era el Discord, ahora el WhatsApp. No sé qué pasa con mi vida, que estoy súper requerido. Y no quiero estar tan requerido, por favor. Bueno, ahora ya lo ponemos en full auto. Y ya se hace solo. Ya veis, es un boss muy repetible. Ahora mismo lo he hecho relativamente lento. En unos 7-8 minutos. Más 7 que 8. Pero esto se puede hacer muy, pero que muy sencillamente. En full auto incluso. Ya veis, me ha faltado un pelín de daño. Es lo que os decía. Esta es una parte ultra defensiva para no matarte mucho en la cabeza. Y ya veis, la vida más pequeña que tengo ahora mismo es 52.000. No va a poder matarme. Y es eso, básicamente. Ahora quiero ver cuál es el de las estrellas finales. Porque viendo cómo es el de 4 estrellas que decía que... No, este puede causar problemas. Pues no los causa. Y ya veis, solo con Vira podemos hacer lo que queramos. Podría cambiar a Paladín por Lundberg. Podría cambiarlo por... A ver, alguna tan agresiva como manda Driver. No, aparte en Lund, pues como que no mejor. Pero Vikingo podría ser. Porque tenemos a Vira al lado para tanquear ella. Y Vikingo aumentaría mucho el daño de todo el mundo. Pero correría el peligro de que le peguen a Vikingo. También podríamos ir con Rune Driver. ¿Cómo era? Raleigh Booster. Rune Driver. Ole, venga. Joder. Voy a mirar el Whatsapp en cuanto termine de grabar. Joder, ¿qué pasa? Ahora lo miro. Pues eso. Podría ser con muchas clases distintas. Lundberg ya creo que sería de las mejores. Sobre todo si tienen las habilidades nuevas desbloqueadas. Cosa que yo no tengo. Porque he gastado demasiados recursos en la alquimia. Y ahí estaría el problema mío. Si no tienes esas habilidades no es tan tan excelente el Lundberg. Pero con las habilidades nuevas es mejor que esto. Y nada, ya veis, es un boss facilito. Si tenéis a alguien que tanquee, os reís en su cara. Y ya veis, siete minutos parándome a explicarlo todo. O sea, se iré en cinco minutos y no me parara. Y ya es un boss que no es nada complicado. Vamos a ver ahora cómo voy yo. Para que veáis de que esto avanza rapidísimo. Ya estamos aquí con lo de los cien mil requeridos. Que ya es casi el final. Después del final son un millón y algo. Pero bueno, ya tengo doscientos y algo mil. Y mi crew pues sigue un pelín dormida. Pero vamos a seguir intentándolo. Y cuando lleguemos al de cinco estrellitas pues lo comentaré con vosotros. Así que ahora ya sí que me sigo y me despido. Y voy a mirar qué demonios pasa en el WhatsApp que no paran de llamarme. Hasta luego. Hasta otra. Que no sea el trabajo, por favor. Estamos el fin de semana, cabrones.